Bueno, ahora vamos a explicar ya el proceso en el cual metemos nuestros datos depurados y metadatos para que sean publicados en el NGV. Para poneros en contexto, estamos en este punto. Cargada de datos en línea y la plataforma que vamos a utilizar para ello es el IPT. Otra vez un repaso sobre los tipos de datos que se pueden compartir en NGV, que recuerdo que eran datos de colecciones o observaciones en el campo, que lo vais a encontrar en NGV como occurrence, datos de eventos de muestreo, listas de especie y luego también existe la posibilidad de publicar metadatos que no llevan una tabla con registros asociada. Cada uno de estos tipos de datos lleva asociada para que nos entendamos una plantilla sobre la que podéis trabajar con todos los campos de información y además esta información, que ya decimos que esta información de base se puede complementar por medio de las extensiones. Bien, ¿qué es el IPT? El IPT es una herramienta web que ha sido desarrollada por GVIP y que digamos que nos sirve como de trampolín para publicar los datos en los portales de GVIP. No es el único sistema, pero ahora mismo podemos decir que de todos los nodos que hay la gran mayoría utilizan este método de publicación. Es una herramienta que no tenemos que instalar individualmente en el escritorio, sino que se instala en un servidor y que esta instalación la puede tener el propio nodo y que el nodo tenga una instalación del IPT y que dé acceso a todos sus proveedores o tú como proveedor puedes instalar tu propio IPT, pero tienes que tener una serie de requisitos técnicos, tienes que ser capaz de dar continuidad y mantenimiento a ese sistema, etc. Pero bueno, lo que quiero decir es que con todo esto es que vosotros no tendréis que instalar nada y simplemente accederéis por una dirección web para empezar a trabajar con la publicación de los datos. Algunas cosas interesantes antes de abrir la web y empezar a trabajar es que pueda alojar muchos conjuntos de datos y de muchas instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que GVF España ha instalado un IPT en su servidor y en ese IPT podéis acceder desde distintas instituciones. Entonces nosotros damos acceso al Instituto Oceanográfico de Málaga, al de Cádiz, al Jardín Botánico de Madrid y a su vez cada institución puede compartir distintos conjuntos de datos. Luego así algunos aspectos más técnicos, pues que existe una versión, se puede instalar una versión en modo pruebas que no tiene conexión real con los portales de GVF y que viene muy bien para probar juegos de datos, ver cómo hace la exportación o hacer simplemente pruebas o si trabajas con tablas muy pesadas, pues ver cómo lo está manejando, etc. Y luego una versión en producción que es a la que vais a acceder todos vosotros, es decir, la versión con la que veis y con la que trabajáis. Y bueno, así un dato adicional, pues que es multilinguaje. Aquí unos pantallazos, igual antes de abrir la plataforma, este es el look que tiene cuando entramos. Es una plataforma en la que todo el mundo, pues tenéis acceso, podéis entrar, poder ver los juegos de datos que se han subido, podéis acceder a ellos, incluso descargar todos los datos y ver los metadatos, pero adicionalmente a través de credenciales podéis entrar y tenéis opciones para publicar, para compartir y rellenar toda la información que decíamos. Bueno, aquí un ejemplo para mostrar la capacidad que tiene de volumen de datos, de capacidad de publicar un volumen de datos grande, bueno, en este caso son 8 millones que para nosotros es un volumen muy importante, pero es que hay algún juego de datos que tiene 60 millones de registros, o sea que, para que sabáis una idea, eso sí, el servidor en que está instalado tiene que tener capacidad para soportar eso. O sea, para nosotros esta es la colección que más datos tiene y estamos orgullosos, así que la de 60 millones... Sí, además la de 60 millones creo que también es de pájaros, claro, no sé si es... Bueno, que es multilinguaje, ahora mismo estos son los lenguajes, los idiomas en los que está disponible y bueno, como comentaba, esto y Petel, nosotros os proporcionamos una URL para acceder, os damos credenciales para que podáis empezar a trabajar con él, pero si alguien tiene interés en instalar su propio IPT, lo podría hacer también. ¿Ventajas de instalar tu propio IPT? Pues no sé, te puedes independizar un poco del proceso de GV, pero en algún momento tenéis que tener contacto con nosotros porque tenéis que darnos el aviso para que nosotros actualicemos en el portal nacional, para que realicemos controles de calidad, etcétera, pero bueno, que puede tener también sentido. Y bueno, aquí quería... Bueno, aquí simplemente era para mostrar como una misma institución puede alojar varios juegos de datos que no tienen por qué ser del mismo tipo siempre, pueden ser a veces de tipo curres que tengan datos de colecciones de herbarios o pueden ser un listado taxonómico, etcétera. O sea que no se restringe a un único juego de tipo de datos. Y bueno, con esto pues ya directamente os voy a enseñar la plataforma IPT. Bueno, el IPT de España. Que se accede con esta URL. Luego vamos a tener buena parte de la tarde para hacer ejercicios. O sea que mi recomendación es que no intentéis ir reproduciendo a medida que voy explicando porque tiene más sentido que veáis un poco cómo funciona. Bueno, en primer lugar lo que vemos es, si entramos con estas credenciales, es que yo tengo esta pantalla de inicio en la que tengo posibilidad de incluir mi correo y una contraseña que previamente Gbiz me ha tenido que proporcionar. Puedo seleccionar el idioma. Y de momento solamente tengo dos opciones activas, que es una opción de inicio, la home, y un acerca de, con información sobre la plataforma. ¿Más cosas interesantes que podemos ver? Pues aquí vemos un listado con todos los recursos o todos los juegos de datos que se han compartido a través de esta plataforma. Vemos que están organizados como por filas, en una columna vemos el logo, el nombre de ese juego de datos, que seguramente muchas veces me vais a oír decir recurso. Vamos, lo vamos a utilizar como si no y mostramos un recurso, juego de datos. La organización que comparte, el tipo de datos que está publicando, por ejemplo aquí vemos que solamente hay metadatos, aquí hay registros biológicos, evento de muestreo, etc. El subtipo, el número de registros que está compartiendo, la última modificación, última publicación. Y si ellos han rellenado la información sobre cuando va a haber una próxima publicación, pues aparecería aquí. Ya desde esta propia home, sin tener ningún tipo de credencial especial, puedo acceder a un juego de datos haciendo clic sobre el nombre del mismo y vemos toda la información que ha proporcionado la institución sobre ese juego de datos. El título, estos son los metadatos, el título, una descripción y aquí más abajo todos los metadatos, palabras clave que he asociado, datos de contacto, cobertura geográfica, en fin, un montón de información. Por otro lado, otra cosa interesante que vemos aquí es que tiene un DOI, el otro día hablábamos de los DOI, que son identificadores que muchos de vosotros los conoceréis porque ya aparecen siempre asociados a publicaciones científicas y que lo puede utilizar para citar y para redirigir a ese juego de datos. ¿Te refieres a este juego de datos? Sí. No, es que realmente el juego de, o sea, aquí, mediante el IPT, lo que entonces es como, digamos eso, como esa pasarela para publicar los datos, que te permite cargar todos los metadatos y meter la tablita con todos esos registros que te has trabajado. ¿Y te da un DOI? Y te da un DOI. El DOI te lo da siempre porque es un DOI para el juego de datos. O sea, si yo meto este DOI en una publicación y hago link, me va a llevar a esta página. A esta página, a este recurso y a esto que estoy viendo aquí en pantalla. Entonces, por ejemplo, luego, no tiene por qué tú, después de publicar en el IPT, puedes tener interés en hacer un data paper. Bueno, de esto mañana, pues ya nos van a contar bastante, pero un data paper es un artículo de datos, pero a diferencia de los artículos científicos al uso, en el que yo planteo una hipótesis y luego hago unos análisis, etc., esto lo que hace es como poner en valor la asistencia de un dataset, de una colección histórica o de una checklist que he realizado después de hacer un trabajo, etc. ¿La mitad de la aso es por el DOI? Sí, o sea, eso es un DOI que te asigna la revista para ese artículo. ¿Y que te asigna la revista? Claro, 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 entonces, o sea, el de mañana os van a contar, pues que eso es una revista, o sea, es un data paper, es una revista que sigue el flujo normal de una revista, que sigue cualquier artículo en una revista científica, es decir, tienes que enviar el artículo, tienes que ajustarte a las normas de la revista en concreto, luego se verá enviado a varios revisores, ellos te enviaron el mismo flujo, solo que digamos que la intención del artículo es muy concreta. Entonces, en concreto, este dataset, que además ha sido publicado por Paco Pando, que muchos de vosotros lo conoceréis porque ha sido el coordinador del nodo durante muchísimos años, lleva asociado un data paper y lo han publicado en Scientific Data, que es de Nature. Sí, además que lo han publicado la semana pasada o algo así, es muy reciente. Claro, entonces lo que tú verás en ese artículo, o sea, lo que te piden algunas revistas, es que esos datos de los que estén hablando estén en un repositorio al que se pueda acceder y que tengan un DOI, entonces, claro, pues esta plataforma cumple eso, o Gbif cumple esa premisa. ¿Y un vale de descuento? Hay que leerse la fase, yo la verdad es que no... Mira, en el Twitter de Gbif creo que está puesto... Es que no me lo sé. Mira, en la página de Gbif... Aquí tienes, Gbif es, y si no, no es la página, también estará la noticia por aquí. Ah, mira, aquí, en la página web es la última noticia que aparece. ¿Lo del taller este se está publicando aquí? Sí. ¿Con cuál hashtag? El hashtag, era... ¿Taller... no, publicación datos? Sí, publicación datos. Espera, a ver... Aquí está. ¿No tiene hashtag este? Sí, publicación datos. Pero solo no tenemos factores. Es que no tenemos permisos de imagen, no tenemos... Pero si la... Pero si la... Hacemos una foto mañana, ¿eh? Luego hacemos una foto, hacemos una foto de grupo mañana. Bueno, volviendo a lo que puede haber... Perdón, ¿alguna pregunta? Estos proyectos, ¿cómo le llamas a este conjunto de datos? ¿Son conjuntos de datos? Sí, conjuntos de datos. ¿Solamente los puede crear las instituciones? Bueno, las instituciones. ¿Personas individuales? No, personas que tienen que estar amparadas por una institución. Sí, o sea que... Los desempleados... Pero también asociaciones. Bueno, pero... O quiero decir que... O asociaciones. O quiero decir... Pero puede ser una asociación privada. Sí. Sí, puede ser o una asociación de amigos de las aves. Quiero decir que... Pero no te hubieras acabado con tu tesis, ¿no? Y ya tenías la resolución. Hombre, a ver... Si yo he publicado... O sea, he hecho mi trabajo con una institución. Esa institución ha amparado mi trabajo. Yo publicaría bajo esa institución. O sea, pero ¿quién publica? ¿La institución o tú? Tú publicas. Bueno, publica la institución, pero en los datos de contacto, en la persona... O sea, ahí es donde tú tienes que currarte muy bien los metadatos para que quede claro quién ha realizado ese trabajo. O sea, tú publicas bajo una institución... Es como cuando firmas un artículo. Tú el artículo lo firmas bajo una institución, pero el autor eres tú. O tú y tu director de tesis y X personas que hayan colaborado. O sea, que ahí es donde tienes que definir muy bien los metadatos y por eso insistimos tanto en que trabajéis en ellos y que estén muy detallados. O sea, sobre todo para ese tipo de trabajos. O sea, la diferencia es que cuando tú haces un artículo, tú te, por ejemplo, estás sin trabajo y es una cosa que tú haces solo, es una cosa que tú haces solo, es una cosa que se pone en la institución. Bueno, eh... En cambio, vosotros sí. Porque, por ejemplo, lo que es como que ha sido de datos de doctorado y ya no estás en la universidad, no estás en doctorado, ahí sigues poniendo la tesis, claro. Pero, digamos, me llama mucho la atención de que hay conjuntos de datos que no tienen registro, que tienen registro cero. ¿Cómo puede haber conjuntos de datos con registro cero? Porque son, bueno, vamos a llamarlo recursos, que comparten solamente metadatos. Es ese tipo que... Bueno, hemos hablado de esos tipos que son de tipo registro biológico, tipo evento de muestreo, tipo checklist y luego hay un tipo que es metadatos, solo metadatos. Entonces, en ese juego de datos que ahora... Bueno, juego de datos que no sé cómo llamarlo, el recurso que te permite publicar Gbif, le sirve a quien proporciona la información pues para publicar al mundo, por ejemplo, la existencia de una colección. El ejemplo que ponía ayer era, imagínate que tú tienes una colección histórica que está ahí metido en cajones y que lo tienes sin fichar, directamente tienes la información sin registrar, pero tú quieres dar a conocer que existe esa colección aunque todavía no tengas toda la información metida en una base de datos. Entonces, es una manera como de anticipar o de dar a conocer esa existencia y también te puede servir como para evaluar o establecer prioridades a la hora de fichar el trabajo. Decir, pues mira, hay gente que me ha preguntado, hay gente interesada, se han puesto en contacto conmigo, pues igual sí puedo ir trabajando en ello. O sea, no, por lo menos desde Gbif España no tenemos muchos de estos casos, pero sí que se pueden dar. Solamente metadatos, no llevan ninguna tabla asociada ni ningún registro. Luego también puede haber algún caso, lo digo en concreto porque estoy viendo aquí, que igual pone cero registros, pero esto es por una cuestión técnica de una actualización que hicimos en el IPT y entonces para que vuelva como a publicar tenemos que reindexar, o sea que es por una cuestión técnica, pero si os fijáis aquí, en esta parte, aparece qué tipo de datos contiene. Entonces, cuando veis metadatos y aquí ponga cero, pues es totalmente comprensible y si pone cero es porque igual no está registrado. Está público, se ve públicamente lo que la persona está compartiendo, pero todavía no le ha dado el botón de publicar. A lo mejor puede ser también por eso. Que eso vamos a ver ahora cómo lo manejáis vosotros. Bueno, un poco volviendo a lo que vería cuando entro en un recurso sin ningún tipo de credencial, simplemente comentar que tenéis la posibilidad de ver ese registro en Gbib, descargar todo el paquete con los datos y con los metadatos, y bueno, y esto, el ML, bueno, ay, perdón. La atracción a la X. Sí, 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 es verdad, eh. Pero todo el mundo va a la X. Ah, ya, el formato de audio 2, ¿cómo se abre? Ahora lo cuento. Una pregunta. Sí, ahora te lo va a dar. Bien. Decía que os podéis ir al inicio, ver los dos en Gbib, bajar el archivo Darwin Core Archive y luego estos archivitos que ahora os voy a contar lo que es. El archivo Darwin Core Archive, si me lo bajo, lo que me va a bajar es un archivo zip. ¿Veis? Todo el rato vamos a ir hablando del estándar Darwin Core. El estándar Darwin Core lo que establece son esos términos que nosotros tenemos que utilizar, pero luego, la manera en la que se representan esos datos es otro estándar. O sea, tenemos el estándar Darwin Core 1.2 que es cómo se colocan los campos, el 1.4 que es otra versión y el Darwin Core Archive que es la última versión y que es la más moderna. Entonces, este Darwin Core Archive consiste en un archivo zip que va a tener dentro tres documentos o tres ficheros. El archivo occurrence.txt lo que tiene son los datos. O sea, es tal cual lo que la persona o la institución ha compartido con nosotros. Está adaptado al estándar, lo único que se nos muestra en un formato de tipo texto. El archivo eml.xml es un archivo que contiene los metadatos. Es decir, el título, la descripción, pero está expresado como en formato xml. Esos archivos son los que coge Gbic para publicar los datos. Además de este, por ejemplo, una de las opciones que os he comentado pero que no hemos visto en Darwin Test es que como en Darwin Test puedo trabajar con metadatos, puedo utilizar este archivo, importarlo en la aplicación y directamente me leería todos los datos. Y luego, por último, hay un archivo que se llama meta.xml que también es un xml que, que bueno, que en general si vais a ver los datos nos interesa mucho pero lo que viene a decir es ese archivo occurrence que estoy compartiendo como tiene sus campos estructurados. En plan, la primera línea tiene el campo institution code, la segunda el collection code, luego basis of record. Simplemente un fichero como de estructura. ¿Y tú lo que quieres saber es cómo veo exactamente? No, bueno ya, es un txt. Es un txt. Luego, si queréis, cuando veamos cómo se ven los datos en el portal hacemos una descarga y os enseño cómo visualizamos los datos que nos hemos descargado que no siempre es tan intuitivo como nos gustaría. Entonces, este archivo, este Darwin Core Archive es un estándar, es el archivo que se genera y es el archivo que se va a compartir con Jibit. Bien, ahora vamos a entrar en la misma plataforma con unas credenciales. Y ya vemos que aquí el look cambia un poquito. Además de tener la pestaña o el botón de inicio donde vemos exactamente lo que veíamos antes vemos y en la cerca de vemos un botón de gestión de recursos y un botón de administración. El botón de administración solamente aparecerá si sois administradores. Esto es si sois o Santi o yo o tenéis instalado vuestro propio IPT porque seréis administradores de vuestro propio IPT. La administración, el botón de administración que implica o que es lo que tiene pues nos permite crear cuentas de usuario, manejar opciones de registro en Jibit, ver las organizaciones que tenemos, activar extensiones de información, etc. Y luego tenemos la página, perdón, el botón gestión de recursos que cuando tengáis vuestras credenciales vais a tener cada uno vuestro propio botón de gestión de recursos donde veréis todos los dataset sobre los que tenéis permisos. o generalmente va a ser el vuestro o si habéis sido invitados a otro dataset, ahí tendréis. Eso de visibilidad privada, o sea, esta parte, no, aquí, si veis algún conjunto de datos, de visibilidad privada. Ah, vale, como ahora mismo estoy entrando con mi usuario, estoy viendo todos los recursos que yo puedo gestionar y me está informando de si ese recurso está privado, es decir, si tú ahora mismo entras que no tienes credenciales si lo vas a poder ver o no o si es público, entonces es simplemente pues para informarme de eso, porque puedo, si entras sin credenciales el privado no lo puedes ver y el público lo puedes ver, pero insisto en que esta opción de gestión de recursos solamente me permite ver mis juegos de datos, si yo te doy a ti credenciales y vas a publicar bajo tu institución solamente vas a ver lo que tú crees, o sea, de hecho, cuando hablaros de las credenciales vais a entrar y no vais a tener nada porque bajo vuestro usuario no se ha publicado nada, lo que pasa es que yo aquí tengo credenciales para ver todos, bueno, estos son todos los recursos que yo gestiono, sí, igual, por ejemplo, igual aquí, por ejemplo, este que lo ha creado Filip, su juego de datos no está registrado, es decir, no está publicando en Gbib, es una colección de tipo registros biológicos y está privado, es decir, yo puedo verlo, que soy administradora, Filip puede verlo porque es el autor del registro pero ninguno de vosotros podéis verlo. Ana, ¿me traes del sobre de los certificados en los papelitos? El momento de las rifas. Bueno, hemos creado para cada uno de vosotros un usuario que es totalmente impersonal, es usuario 1, usuario 2, entonces Ana os va a repartir el nombre, bueno, las credenciales para que podáis acceder, para cuando vayamos a comenzar con la práctica. Si sobra alguno me lo dejas. Bueno, de hecho aquí tenemos todas las cuentas de usuario, ah no, perdón, aquí no, vamos a... un jamón, vamos a animar un jamón. Y cuando nosotros hagamos la práctica, por eso os digo que de momento no podéis tocar nada porque cuando hagamos la práctica la vamos a hacer con el IPT de pruebas, porque no nos fíamos, no, porque para eso lo tenemos, es un IPT de pruebas en el que todos podemos meter nuestro juego de datos y trastear y hacer lo que queramos. Bien. Bueno, alguna cosa importante que no he comentado y que encontramos aquí al final es que, bueno, nos indica qué versión del IPT estamos trabajando, información acerca del IPT, un manual de usuario y luego un par de botones para informar de un error o solicitar o solicitar una nueva característica. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, pues entonces vamos a ver cómo gestionamos recursos, cómo creamos un nuevo recurso para empezar a publicar. Desde el botón de gestión de recursos nos aparecerían todos nuestros recursos, sé que en este caso confunde un poco porque veis muchos, pero vais a entrar y va a estar completamente vacío y al final de la página vais a ver este mensaje. Es un campito, es muy sencillo para crear una nueva colección, un nuevo recurso en juego de datos. Entonces simplemente tengo que dar un nombre cortito a ese juego de datos que puede ser el código de la colección. Por ejemplo, yo voy a publicar pájaros de M.A., de Jardín Botánico. Claro, es que tenéis que entrar al IPT de prueba, si no, todavía no os he dado el link. Sí, es para que no hagáis nada y me escuchéis todos. Hasta la tarde de nada. Bueno, lo podéis ir haciendo, si queréis os lo doy y lo vais haciendo, pero lo digo porque como luego os voy a dejar un rato para que estéis haciendo la práctica, así, ponemos ahora en común todas las dudas y luego ya pues tranquilamente vais trabajando sobre ello. Bueno, entonces comentar que simplemente le he asignado un nombre corto al dataset que estoy publicando, al recurso que estoy publicando. Estoy, aquí elijo qué tipo de datos voy a compartir, es decir, aquí tenéis que tener muy claro qué datos, qué tipo son vuestros datos. Estoy publicando una checklist o es un evento de muestreo o voy a solamente publicar metadatos. Entonces elegís el tipo de registro, por ejemplo, imagina que yo voy a publicar un evento de muestreo, no, perdón, solamente metadatos. ¿Bien? ¿Pero no pueden ser mixtos? No. ¿Por qué no? ¿Cómo mixtas? Que publiques en una, no se puede, no. Tengo una colección y en la colección tengo registros pero también tengo una lista de... Hombre, hombre, en un... Entonces crearías una colección diferente, o sea, tú por ejemplo, tu colección conservada en una institución, cuando tú compartas, obviamente va a llevar unos nombres asociados, pero el concepto de publicación es diferente porque tú estás diciendo, dando un nombre a un ejemplar en concreto, estás publicando información sobre ejemplares o sí, que has visto o que tienes conservados. En el checklist el concepto es diferente, es una lista de especies que puede estar restringida a un área geográfica o puede tener asociado una temática, por ejemplo, que sean especies protegidas o puede ser restringido a un grupo taxonómico, pero el concepto es diferente, o sea, por explicarlo así muy sencillo, sí. Pero, si puede pasar que uno publica un recurso con información y entrar. Sí, 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 pero... si publicas observaciones y ejemplares dentro como de la misma tabla, para eso también tienes el campo Basis of Record en el que tú estableces lo que es cada registro, pero una cosa es que yo publico una lista en la que cada nombre no se repita porque estoy diciendo que esta especie la he encontrado en este sitio de forma genérica y otra cosa es que esté diciendo este ejemplar de esta especie y la he visto aquí en este punto este ejemplar de la misma especie y la he visto en otro punto diferente que son conceptos diferentes, son tipos diferentes de publicación. Esto en la página de GIFs Internacional también tenéis explicado lo que es cada tipo de juego de datos, o sea, que yo os recomiendo que echéis un vistazo si tenéis cualquier duda o nos podéis preguntar o enseñarnos vuestra tabla de datos y os ayudamos a definir qué tipo de juego de datos es. Claro, claro. Sí, tú puedes tener tu colección y bajo tu institución publicas ejemplares conservados aquí y luego tu investigación puede ser igual una checklist de un género pues la puedes subir como otro juego independiente porque es que también los metadatos que van a llevar asociados son distintos, la descripción es diferente, no sé. Entonces sí que de primeras tienes que elegir qué tipo de datos vas a publicar. Con esto ya podría crear mi recurso o mi juego de datos. También me permite examinar esto qué es lo que me permite hacer pues que si por ejemplo yo he generado mediante otro método un paquete arcade completo lo podría importar directamente aquí y ya se rellenaría todo solo los registros, se pondrían donde tienen que ponerse, los metadatos, etc. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues por ejemplo si lo hemos generado a través de Darwin Test o por ejemplo si tuvieseis un IPT de pruebas y hicieseis ahí todas las pruebas para generar el archivo final pues este archivo directamente lo podréis importar. yo solamente estoy metiendo metadatos no tengo ningún archivo para ahorrarme el trabajo así que le voy a dar a crear. Entonces ¿qué va a ocurrir? Voy a volver a gestión de recursos y aquí en una línea cuando estos creéis vuestros recursos va a aparecer solamente una línea con el que habéis creado con el nombre que le habéis dado corto y obviamente va a poner que es privado. Para entrar a editar para entrar a trabajar sobre él pincho directamente sobre la línea y aquí ya me van a aparecer varias opciones. Como solamente estoy trabajando con metadatos pues si os fijáis no hay ningún punto en el que me esté preguntando ¿dónde está tu tabla? No existe esa posibilidad. Entonces solamente me permitiría editar los metadatos ver hacer un seguimiento a las versiones publicadas y cambiar la visibilidad a público o a privado y pública. Para empezar a hacer para empezar a editar los metadatos en este caso simplemente tendría que darle a editar y bueno esto de aquí ya es son una serie de formularios con los metadatos o sea para ir complementando los metadatos que yo tengo que ir rellenando entonces en esta columna de la derecha tenemos como distintas los formularios como ordenados por temáticas y tenemos los metadatos básicos cobertura geográfica cobertura taxonómica palabras clave cobertura temporal partes asociadas datos de proyecto métodos de muestreo referencias y veis hay mucha información por ejemplo métodos de muestreo o metadatos adicionales o datos de la colección no todos los metadatos son obligatorios es más quizás por el tipo de juego de datos que queréis compartir hay algunos a los que no se aplicarían pues igual yo no he realizado un muestreo no puedo rellenar esta información pero sí que están planteados para que vosotros en la medida de la posible rellenéis todo lo que podáis entonces no es obligatorio pero siempre recomendamos que estén muy bien cumplimentados que la descripción os la curréis bastante y la cobertura geográfica y taxonómica también o sea cuanto más cosas metáis en los metadatos más posibilidades tenéis de aparecer en el radar de las búsquedas de GBI simplemente haciendo un repaso muy rápido por estos para uno de estos formularios los metadatos básicos te obligan a meter un título veis que de forma automática me ha puesto el código que yo he asignado pero el título es el título que se va a ver en los portales de GBI así que no dejéis un código poner un título que sea explicativo y que nos haga nos dé una idea de lo que va a contener pues si yo estoy haciendo una publicación de pájaros observados en no sé dónde y pues ajustar el título lo más posible organizador organización publicadora veis que hay algunos que tienen asterisco estos son los obligatorios pues en este caso aquí tenemos un montón de organizaciones que son todas las que han publicado sus datos a través del IPT en el IPT de prueba vosotros no vais a poder seleccionar ninguna organización porque no nos hemos dado de alta para hacer una organización ficticia aquí por defecto me coge el tipo de datos que voy a compartir y que yo he preseleccionado es decir metadatos pero tengo opción de cambiarlo y aquí tenemos el idioma de los metadatos es decir cómo voy a describir ese conjunto de datos lo voy a hacer en español lo voy a hacer en inglés pues en el idioma en el que lo hagáis pues luego aquí especificáis cuál es y una cosa es el idioma de los metadatos y otra es el idioma de los datos ¿en qué idioma están los datos? pues también lo podéis verificar bueno resulta que yo he elegido que mi juego de datos era solamente metadatos de hecho he publicado en Gbiz un juego de datos que no contenía ninguna tabla con registros pero dentro de unos años digo pues es que resulta que ahora sí tengo esa información digitalizada y sí la quiero compartir pues vosotros vais a tener vuestra entrada en el IPT y podéis cambiarlo y decir vale pues ya no son solamente metadatos ahora son registros biológicos y lo cambiáis ¿puedo poder ir en inglés? ¿puedo poder ir en inglés? sí 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 de hecho bueno podéis publicar en el idioma que queráis pero tener en cuenta que si se publica en el portal internacional y si lo pones en inglés pues va a llegar a más más gente bueno hay también hay también proveedores que lo que hacen es que ponen unos párrafos en inglés y otros párrafos en el idioma en español o en el idioma que quieran usar bueno como he cambiado el tipo de datos que voy a publicar pues de alguna manera me tiene que permitir meter esa tabla entonces simplemente voy a guardar aquí lo que he metido hasta ahora por si para observar si ha habido algún cambio entonces donde pone título de recurso siempre puedo pinchar para volver como al inicio de justo de ese juego de datos y si os fijáis aquí me ha aparecido una nueva opción que me permite examinar mi juego de datos es decir aquí es donde yo digo ah la tabla que yo voy a compartir es esta y es en esta ubicación y por lo demás seguís teniendo las mismas opciones edición de metadatos versiones publicadas visibilidad y la administración de recursos por defecto la persona que crea el recurso es el administrador del recurso ah cinco minutos bien pero desde aquí se pueden asignar pues otras personas a las que tú le das permiso para para gestionarlo bueno y como tenemos poco tiempo pues simplemente voy a terminar de explicaros las cosas más básicas de los formularios de metadatos las cosas que si os tenéis que rellenar las vamos a comer y luego continuamos como es una publicación simple obligatorio la licencia acabamos de verlo y como veis tenéis ya unos valores que sobre los que tenéis que elegir es un vocabulario controlado es decir son este, este y este y de ahí nos podéis salir y tenéis que elegir si o si uno y esta que no lo elija no me deja publicar bien y aquí tenemos la url la licencia para ver la información etc aquí podemos añadir la descripción aquí daríais todos los detalles de vuestro de vuestro dataset y lo podéis estructurar como párrafos además esto es algo nuevo porque antes te cogía todo el texto así como del tirón y no te lo estructuraba y ahora puedes añadir párrafo por párrafo y queda un poquito más organizado y luego tenemos los datos de contacto dentro de datos de contacto tenemos los contactos del recurso es decir a quien voy a escribir si tengo alguna cuestión sobre ese dataset si hay varios contactos para un recurso pues puedo añadir todos los que yo crea quien ha creado este recurso o quienes han creado este recurso y quien ha rellenado los metadatos por defecto como yo he creado como yo he creado el juego de datos aparezco yo de hecho muchas veces os pasa que yo creo vuestro juego de datos y dejáis ahí mi nombre yo no he hecho nada o sea ya nos encargamos de borrarlo la cobertura geográfica es para poner en un contexto geográfico los datos que publicamos muchas veces se restringe a una zona concreta y es muy fácil delimitarla o muchas veces tiene una cobertura global y entonces habrá que definirlo pues los datos son mayoritariamente procedentes de las regiones del Mediterráneo pero también pueden aparecer o sea que podéis escribir textualmente lo que vosotros consideréis la cobertura taxonómica es exactamente lo mismo puedo añadir una descripción para poner el contexto eso es la colección que estoy compartiendo o puedo añadir taxones directamente a la lista aquí puedo decir pájaros de un orden concreto lo que sea y aquí puedo añadir concretamente pues los nombres científicos si hablamos de plantas podemos o sea puede ser hasta el rango o el rango que queramos puede ser a nivel de reino por ejemplo pues animalia pues animales pues lo pones si quieres y seleccionas una categoría la categoría es el rango que estoy creando reino y así vas añadiendo todos o también tienes la posibilidad de añadir como un lote entero para no tener que ir tecleándote todos o sea que esto ya os digo no hace falta que metáis todas las especies porque si vuestro dataset contiene 500 especies no vais a ir tecleando una a una pero podéis llegar al nivel que queráis podéis llegar a esta familia o a orden o a clase o a reino o si no pues hacéis una buena descripción y listo cobertura temporal igual que cobertura abarca esos datos palabras clave partes asociadas son otras personas que igual han han tenido que ver con ese proyecto y que no estaban incluidas en los metadatos básicos o que no había lugar datos del proyecto si queréis meter más información método de muestreo referencias bibliográficas en las referencias bibliográficas vamos a tener dos cosas por un lado como citar la referencia para este recurso como citar este juego de datos que estoy creando y por otro lado otras referencias bibliográficas que yo he utilizado por ejemplo para generar este recurso esa es una parte del formulario que se rellena cuando estamos trabajando con colecciones de historia natural enlaces externos si yo quiero añadir una url por ejemplo si yo tengo esos mismos datos que voy a compartir los tengo en mi web pues yo pongo aquí mi web para que la gente también conozca de donde salen esos datos y también promocionar de alguna manera pues esa web y puedes añadir tantos como queráis y luego datos adicionales algunos se crean por defecto otros son por ejemplo un logo que puedo añadir para que me aparezca en el portal de datos otra información adicional y luego identificadores pues igual estos son identificadores que pueden ser otros DOIs o puede ser incluso los propios identificadores que van a vincular que me van a vincular este recurso con el portal internacional eso ahora mismo igual no lo entendéis porque no lo vamos a poder ver como funciona pero en el momento en el que yo publico un recurso en el portal internacional me crea como un un identificador numérico alfanumérico que me va a aparecer aquí automáticamente y que simplemente pues se rellena solo y que normalmente circunstancia normal no tendréis que tocar y con esto yo creo que podemos parar y nos vamos corriendo ¿sí?